En primer lugar, buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Hoy estamos aquí para que la memoria recupere un pedacito de la historia de los hombres y mujeres buenos, generosos trabajadores, de todos aquellos que fueron desaparecidos, muertos, torturados, ocultados, pero no olvidados. Hoy, gracias a la memoria de la familia, amigos y gente de sentir, el Ateneo Republicano de Sanse puede rendir homenaje a Manuel Mateo López, al que fue el alcalde republicano de nuestro pueblo y que tan malamente fue asesinado. Gracias también a Izquierda Unida y a su portavoz municipal en el Ayuntamiento de Sanse, quien recogiendo este anhelo del Ateneo Republicano de calcar una placa en su memoria, presentó al Pleno una moción al respecto que, asumida por todos los grupos políticos, que se transformó en declaración institucional, en un reconocimiento público. Cierto que, sorprendidos por un momento, pensamos que esto haría posible que la placa, que seguidamente os mostraremos, podría lucir colocada en esta humilde calle, pero finalmente no será así, porque el gobierno del Partido Popular de nuestro municipio aprobó esta declaración para colocar su placa, con un texto que desconocemos y que odia el propósito de la moción presentada. Es difícil negarse a un reconocimiento más que merecido, pero tal vez recoger retazos y ciertos fundamentales de la historia no forman parte de la intención de este gobierno. Pero de todos modos estamos aquí. Hoy, las gentes del Ateneo Republicano de Sanse, hemos acordado que la placa quede en depósito de la familia de Manuel, con el compromiso por nuestra parte de que la placa ocupará su sitio dentro de un año y medio, cuando el gobierno del ayuntamiento esté en manos de la izquierda y le solicitemos que sea esta una de sus primeros actos. En cualquier caso, y pese a quien pese, hoy recuperamos un pedacito de la historia de nuestro municipio. Hoy recuperamos también la memoria. Hoy hacemos justicia. Hoy, Manuel, hombre honrado, trabajador, integrado en el seno de una familia de trabajadoras y trabajadores, de limpio y honesto proceder, proclamamos públicamente que tu dignidad ha estado y está a salvo. Prestó servicios como alcalde republicano a su pueblo Sansebastián de los Reyes con total lealtad y honesto proceder del 1 de abril de 1937 hasta abril de 1938. El 30 de marzo de 1939 fue detenido por la Guardia Civil, trasladado a las dependencias de Comenar Viejo y posteriormente juzgado y condenado a muerte. El 22 de octubre de 1939, Domingo, por más señas, fue asesinado. ¿Por qué lo fusilaron en Domingo saltándose el sacrosanto principio de la Iglesia Católica Apostólica Romana de que los Domingos son días de guardar y no se fusilaba? El odio, la envidia o el rencor de algunos que asesinaron humil y cobardemente ese domingo porque sabían que al día siguiente, lunes, te llegaría el infarto. Manuel, te arrebataron la vida, sí, pero tan por seguro que mientras estés... Manuel, te arrebataron la vida, sí, pero ten por seguro que mientras estés en el recuerdo de tu familia y en el recuerdo de los que seguimos tu estela republicana y tu ejemplo, nunca estarás muerto. Hoy dejamos constancia de este coloquio, de ello, colocando simbólicamente esta modesta placa en tu honor y en la calle que lleva tu nombre. Gritar conmigo, ¡Viva Manuel Mateo López! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Ahora queremos dar la palabra a Esther, la nieta de Manuel para que nos le diera una palabra y que quiten la placa para que... la abandona. ¡Viva! 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 Gracias. Gracias. Buenas tardes. Queremos agradecer al Ateneo Republicano de Sanse y Izquierda Unida el haber llevado a cabo este acto que nos brinda la oportunidad de recuperar la memoria de nuestro abuelo, Manuel Mateo López. Casado con dos hijos y albañil de profesión, al estar afiliado en la UGT, ésta le propuso como alcalde mientras estaba en el frente de paredes de Buitrago, en abril de 1937. Como sabemos, a través de un recorte de periódico, durante su mandato se solucionaron los problemas de abastecimiento del municipio y fue felicitado por ello por la delegación de abastos del Consejo Provincial, porque no sólo se encargó del buen abastecimiento del pueblo, sino también de pueblos limítrofes. En abril de 1938 presentó la dimisión de la alcaldía y el mayo de ese mismo año vuelve al frente. Cuando estaba terminando la guerra, le ofrecieron marcharse a Francia en un coche y él contestó que como no había hecho nada malo, no tenía nada que temer. Pero el 30 de marzo de 1939 fue detenido en su casa, acusado de 32 detenciones, listas negras y desaparición de 8 personas, hechos ocurridos todos ellos cuando ya no se encontraba en Sanse. Le trasladaron a la prisión de Colmenar Viejo y fue condenado a pena de muerte. Desde aquel momento nuestra familia sufrió toda clase de humillaciones y vejaciones por parte de los fascistas del pueblo, entre los que se encontraban algunos de sus antiguos colaboradores en el ayuntamiento. Fue fusilado el domingo 22 de octubre de 1939 por la Guardia Civil, que se presentó voluntaria para hacerlo debido a que Pelotón se negó en ese día. Por los domingos no se fusilaba. El lunes 23, es decir, un día después de su asesinato, llegaron los documentos que le induntaban de la condena a pena de muerte. Parece que tenían mucha prisa en fusilarle. Queremos rendir también un pequeño homenaje a nuestro padre, Manuel Mateo Perdiguero, que no llegó nunca a superar el asesinato de su padre y que tuvo que soportar las caras de los que le habían inculpado a su padre por actos que no había cometido. Incluso algunos de estos fascistas durante muchos años le decían cuando le veían lo bueno que había sido su padre y qué pena que hubiese muerto. Como si no hubiesen sido ellos los culpables de su asesinato. Él nos enseñó a querer y a estar orgullosos de nuestro abuelo. En las sobremesas de los fines de semana, mis padres nos contaban todo lo que tuvieron que sufrir en los largos años de posguerra y siempre nos dijeron que esa era la verdad, que nadie nos intentara convencer de lo contrario. Por eso, sabemos hoy que estaría muy orgulloso por este reconocimiento que estáis otorgando en la memoria de su padre. Qué pena que no puedas verlo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.